Creo que algo me está pegando. El círculo lo mejor era que he vuelto a cambiar de posición. Esto tiene que servir para algo. Dejarme un momento. Voy a reformarme en humano. No, me he vuelto a equivocar de botón. Voy a ponerme el candil. Voy a ver si sirve para algo. Las botas no creo que las necesite. ¡Qué efectivo! Vale, nada, el candil no sirve. Me lo quedo por si acaso. Pero que haya puesto niebla ahí es por algo. Por alguna putada lo habrá hecho. A ver. Esa esfera brillante es Taiyo. Luz que ilumina nuestro mundo. Por eso está tan oscuro, ¿no? Es como el sol de tu mundo. No, no tiene nada que ver. No tiene nada... Te aseguro que el sol no es así. La energía de Taiyo es la fuente de la vida aquí. Es poder en estado puro. Me parece perfecto. Ya está. Mientras tengas esto... Que me lo puedo llevar. Lleva a Taiyo a la entrada de este mundo donde están mis semejantes. ¿Lo harás? Bueno... Imagino que funcionará como una estatua normal y corriente, ¿no? O sea, a base de bastón de fuerza de voluntad, ¿no? Era este. El candil no nos ha servido de mucho. ¡Eh! ¡Eh! ¿No? Tengo que... ¡Dame! ¡Ah! Tengo que coger la bola. ¡Yuu! ¡Tengo la luz! ¡Ah! Me han puesto esto para demostrar que... Que la luz se va de... ¡Oh, oh! He enfadado a la mano. Quiere la bola de vuelta. Eh... La mano me está mirando mal. Esto no será como la mano de la Lintu de Paz. No, 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 no. Anda, coño. No cojas la bola. Va a coger la bola, ¿verdad? ¡Hija puta! Se ha llevado la bola. A ver, o sea que... Tengo que echar carreras contra la... Contra la mano. Vamos, entonces. ¿Para que no me robe la bola? Entiendo, vale. Entiendo la mano. Pero esta mano... Había... No sé si era en el Ocarina of... No, en el Ocarina... En la Lintu de Paz me parece que era que había una mano que salía al azar en no sé qué templo y te devolvía al principio del templo que era una hija de puta. ¿Qué quieres, Minna? ¿Ya sabes lo que hay que hacer? No, sí, sí. Ahora procura no fallar. No, no incordies. No incordies. Tú, dame la bola. A ver, Link. Macho, prioridades. Mi bola, mis normas. Y ahora... Supongo que... Bola, ven con papa. Eso es. Jóete, mano. Me llevo tu bola. A ver. Mmm... Ah, mierda. La mano se te transporta también. Desgracia. Bueno, estaba... Estaba claro. No podía ser tan fácil. Ahora. ¿De qué me sirve...? A ver, bichos. Bichos, no incordieis. Estoy haciendo cosas importantes. Tengo que subir hacia arriba por la ruta que ya descubrí. A ver. Voy a matar a los bichos. Siempre puedo moverme con la bola. Mientras la mano esté alejada. Si paso por debajo de la sombra de la mano la engaño y se tira una encima. Vale. Vale, esto es fácil. Puedo perder el tiempo que quiera siempre y cuando tenga la bola en las manos. No. Mira, ¿quieres la bola? ¿La quieres? Tengo que dejarla... Yo creo que tengo que dejarla aquí y... Y tirarme con los ganchos. Pero claro, los putos bichos incordiando no me están facilitando las cosas. Joder, putos bichos. Devuélveme la bola. Puto bicho. Puto bicho. No. No. Devuélvemela. Devuélvemela. Ha fallao. Ha fallao. Madre de dios. Oye, ya vale. Cojones. Puto bicho. Y tú no. No. Le he pegado. ¿Puedo subirme encima de la mano? La he dejado atontada. Anda, coño. No había visto la cosa esta en el medio. Ah. Ahí podemos llegar a donde no pude llegar antes. Vale. Me iba a complicar la vida mucho más todavía. No lo queréis. No. Déjala. Uy. Casi. Casi. Casi la coges. Vale. A ver. Eh. Hacia aquel lado. Ah, coño. Vale. Coge. Llévate la. Llévate la bola. Que si no no hacemos nada. Ahí. Bien. Estúpidos bichos. Qué esquivo, chaval. Hala. Ya está. Ya está. Ya está. Eh. No sé por qué has tirado la bola, Link, pero yo no te lo he dicho de ninguna forma. No recuerdo esta sala. Ah, sí. Es la puñeta de la primera sala. Ah, pues nada. No es que sea muy difícil. Anda. Secretos. ¡Joder! Con los bichos, macho. Los regalan. Estaban de oferta. Pero no le pegues a la pared, Link, que no te ha hecho nada. Y tú no molestes. Nada más que incordiar. Ahí. Y es que no te lo he dicho. Esto... Tiene que haber algo más aquí. No. Esto es para que pierda el tiempo, supongo. Tiene que haber algo más. Si al fin y al cabo la mano me da lo mismo. Ajá. Ah, entiendo. Vamos a ver que la mano no perdona. Vamos. Oh, pieza de corazón. Perfecto. Ahora... Bien. La mano ni siquiera estaba cerca. Oh, mierda. No, Link. No, no, no. No te dejes la volanda. Que ahora sí que se está acercando la mano. No se la pases. Ahí está. Link, es un escalón de mierda. Puedes subirlo. Vamos. Y nada más. Vale. Ya está todo comprobado. Las plantas tienen unos reflejos de puta madre. No me pilla ninguna. Vale. Ya está. El límite de corazones es 20. Sí. En... El límite siempre eran 20, yo creo. El límite de suscriptores... O sea, el límite de... De... De corazones siempre ha sido 20 en... En los Legend of Zelda. Yo creo, vamos. No había ninguno con más. No has mejorado mucho. La bola... O sea, la mano por lo menos ya no me sigue. ¿No puedo hablar? ¿Y qué pasa si le pego ahora? Tajos horizontales, Link. Eh, no. Te estás... Ah, no le puedo pegar. Vaya mierda. No merece la pena. ¿Y si me alejo? ¿Se volverá un engendro otra vez? ¿No? Vaya... Vaya mierda. Bueno, a ver. ¿Esto es una cosa de bola? Voy a dejarla por si acaso. No, no lo es. Vale. Vale. A ver, yo traigo la luz. Coño, es un topo. ¡Ah! Que... Que belleza, macho. Y... Otro como el de antes. Están repetidos. Y... Otro. Mira que feliz, macho. Parece uno de Kiss. Parece gente de Kiss, pero en... No sé. Y tu... Otro de los enanos, macho. Los enanos sí que son los peores, macho. Son... Son topetes. Bueno, venga ya. Ya vale. No podemos llegar hasta ahí. Me falta transformar a ese, pero... Espérate un momento. Puedo apartar la oscuridad que había arriba. Vale. Transforma de U también. Vale. ¡Eh! ¿Por qué dejas la bola, Link? Es peligroso llevar a Tayo más allá de este punto. Mejor volver. Mejor volver los cojones. Eh... Allá hay oscuridad que quiero despejar. Es peligroso. No me... No me... No me fastidies, Midna. No me fastidies, estúpida Midna. A ver. Aquí no se podrá dejar a la luz en alguna parte, ¿verdad? Ah, sí que se puede. Hay dos. Pues para ser un sol... No tiene mucha potencia. Link hay otro Tayo. Vale. Son dos soles, ¿no? Si lo encontramos seguro que conseguiremos alguna pista para llegar a Zant. Igualico que en la tierra. Vamos. A ver. Ah, pensaba que era un teletransporte, pero no. Mucho mejor. Una plataforma flotante. Bueno, venga. Fuera. Paso de esperar a que baje. Bueno, se tiene de otra forma porque... No. Eh... Bueno, este templo no parece muy complicado. Básicamente... Será... Volver a... Volver a hacer lo mismo de antes. Pero un poco cambiado. No era muy difícil. Esto es todo el templo que hay. Oh, que fallo. Vale. Vamos a ponernos el arco. Que me da pereza. Ahí. Ah, plataforma flotante. No la he visto. Puedo... Volver de alguna forma. No veo. Hombre, lo que puedo hacer es esto. Eso es un cofre. Eso es un cofre. Y si fuera como el link to the pass, podría agarrarme ahí. Cago en Dios. Míralo, y lo mismo ahí. Ah... Esto no sirve para absolutamente nada. No sé ni para qué lo han puesto. Esto. De hecho, no sé cómo... Ah... Ah... Entiendo. En el techo. Vale. Voy a tirarme este y vamos. Así mejor. Vale. Vale. ¿Qué es esto? Nada, no se puede romper. A ver, no spameéis tampoco. Vale. Tú estás... Esperate, tengo flechas, ¿no? Toma. No, no le afecta. Quiero llegar a los cofres esos, pero no me da tiempo a pensar. Ah, está fallando todas. ¿Cómo llego hasta esos cofres? No hay ninguna... Ningún gancho con el que entrar ahí. A ver, eh... Pregunta. ¿Hay objeto... ¿Hay algún objeto en este templo? Ah, vale. ¿Puedo guiar las bolas hacia él? Ah, lo ha tonto y eso no me dispara. Bueno, tampoco es que me estuviera dando ninguna vez. Uh, hijo de puta. Si me llego a caer ahí. ¿Aparece, hombre? Pero no aparezcas aquí. Detrás mío, inquietando. Cojones. Que... Pato, hay un momento y un lugar, macho. Fuera, fuera, fuera. Cáete. Vale. Más cofres. En esta sala ya hay cuatro cofres, yo creo. Dos a los lados. Mira, no sé si hay cuatro. De hecho, se ven en el mapa. Esto está... ¿Ha sostenido la llave pequeña para abrir una puerta? Vale, sí. Sé lo que es una llave pequeña. ¿Y aquí? He dicho... ¿Y aquí? Buena patada. Rupias, vale. 50 rupias. ¿Cuántas tengo ya? 317. Con eso ya me voy adelantando. Entonces no puedo coger... No puedo coger esos objetos... Esos dos cofres todavía, ¿verdad? Tiene que haber... Otros cuatro cofres aquí. Están que lo tiran. Bueno. Gancho, 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 gancho. Entiendo. Más ganchos ahí. Y aquí abajo... Voy a tirarme, a ver. Que por cierto... La otra sala... No hubiera pasado nada si me tiraba al suelo. No pasaba nada. Luego me probaré a tirar directamente al suelo. ¿Qué pasa? ¡Ay, coño! Que son... De estos de mátalos a todos o no nos morimos. A ver... ¿Dónde está el que falta? ¿Quién coño falta? Aquí escondió, eh. No podía ser de otra forma. Cometelo, Link. Ya está. Y ahora el resto... Pum, pum. Con el B. Ya está. Perfecto. Ya está. Síguete la cola, perro. ¡Eh! ¿Qué intenciones aviesas tienes tú? Hola. Qué buen ataque de escudo, macho. Nada. A pegarle navajazos y ya está. Y te digo más. Joder. No lo entiendo. Eh... Así, en el Egego suele tirar las bombas. Ahora es... Ahora eso es dejarlas en el suelo. Y... Y no lo comprendo. A ver... Ahora han salido dos más. ¡Tres! Más. Ahí. Muérete. 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 Todos estos enemigos no sé por qué están, pero yo los mato. ¡Ajá! ¿Otro cofre más? ¡Otro cofre! ¡Venga! ¡A regalarlos! ¡A regalos! ¡A regalos! ¡Vamos! ¡A regalos! ¡Vamos! ¡A regalos! Tengo murciélagos. Eso de ahí. Voy a ver si puedo llegar. Supongo que tendré que llegar desde la plataforma en la que estaba. Esto que me he tirado abajo era para matar a los enemigos por vídeo. Pero bueno, me ha dado un cofre. Tengo que volver para atrás. Aquí. Si lo piensas, no hay objeto. Uuuh, cuidado. Vale. Podría haber objeto, tío. No sé por qué no debería haber objeto. ¿Cuántos más objetos mejor? Si total casi no tengo. A ver. Ah. Bueno, esto es una pérdida de tiempo. Aterriza en cada gancho y cada... ¿A cuento de qué ha venido eso? ¿A cuento de qué? Oye. Yo quiero atrizar al lado del cofre. Así vale. Ah, rodaré y me tiraré a tomar por culo. Pues nada. A volverlo a hacer. Quiero abrir todos los cofres. Por si no queda claro. Los quiero todos. Bueno, a ver. Ahí hay un cofre grande. Aquí hay un cofre pequeño. Y ahora a ver si no nos tiramos. Bien. Eso es. Aterrizamos bien. Ah, rupias. Bueno, rupias me vienen bien. Rupias me viene bien. Todo sea por las rupias. Venga. A ver, siguiente. Cofre grande. Esa es plataforma doble. Y no... Vale, no ha rodado. Vale, la llave que estaba buscando. Pero, pero vamos. Voy a coger todos los cofres. Dios, que fallo. Vamos. A ver. Eso es un jarrón. Eso no lo sé. Así que me gustaría saber lo que es. Creo que hay un murciélago que me está leteando por el lado. Pero yo me piro. Vale. Otro mini cofre. Más rupias. Perfecto. Me parece... A ver. Están preguntando cuánto ropes necesitaban para la armadura de oro. Me parece que eran unas mil. Pagarle al mendigo ese. Entonces... Tengo que pagarle todavía bastante. Tengo que pagarle un chalé. Al puñetero mendigo. Ah, este era el murciélago que estaba oyendo todo el rato. Me estaba rayando la cabeza. Bueno, voy a abrir el cofre. 599 son las que me quedan o las que tengo. Y el mapa... Pero el mapa este... A ver cómo de grande es. No es gran cosa, la verdad. Los he visto más grandes. Pero bueno. Me falta conseguir la otra bola y una sala. 2, 3, 4... Una secretación. 7 salas. Aproximadamente. Murciélago. Ya está. Vale. Vamos a ver si avanzamos de una vez. Al mendigo le tienes que pagar 200 rupias. Solo 200. Me parece que no. Me parece que serán más. Digo yo. A ver, plataforma ahí. Plataforma. ¿Cómo llegó ahí? A ver, voy a probar aquí primero. Vale, yo no entender. ¿Cómo llegó hasta ahí arriba? Seguro que es súper sencillo, pero no. Algo tiene que estar fallando. Cuidado. Voy a irme a la otra parte. Si solo pudiera balancearse el link, llegaba. Por ahí no hay ninguna forma de pasar. La verdad es que no comprendo que es lo que tengo que hacer aquí. ¿Cuánto llega el gancho este? ¿Hasta abajo del todo puedo bajar? Voy a volver para allá, pero es que no se me ocurre. No puede ser muy difícil. Seguro que es alguna gilipollez, pero... A ver, voy a asomarme aquí, al barranco. No veo nada extraño. Uy, joder, con el... Tiene que haber algo que me ha saltado. Es que no puede ser. Voy a volver a engancharme aquí arriba. A ver si puedo verlo con un poco de perspectiva. No hay ninguna entrada secreta por ahí. ¿Verdad? ¿Qué demonios? No lo entiendo. Vamos, yo lo estoy mirando todo. A ver, eh... ¿Alguien tiene idea de qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no...? A ver, tengo que llegar a esa plataforma, pero no hay ningún sitio para engancharse que yo haya visto. Consigue la esfera brillante, después llegarás ahí, pero... Espera un momento. Anda, cojones. Es que ¿sabes lo que está pasando? Que pensaba que... Tenía que ir para allá. Es que pensaba que es que hay que ir por esa puerta. Y en realidad hay que ir por esa otra. Y... Y estaba... Claro, estaba intentando llegar. Digo, si no puedo llegar, no hay forma de avanzar. Pero lo que pasa es que estaba intentando retroceder. No me estaba fijando en el mapa. Y pensaba que... Pensaba que era al revés. Esto es caro. Yo estaba diciendo, coño, no puedo avanzar. Y en realidad es que estaba intentando volver. Y no me estaba dando cuenta. Yo digo, no puede ser, digo, esto. Es que no hay forma, o sea. ¿Otra vez? Ah, pues vamos a entrar con arte. Guay, guay. Vamos a hacerlo de la bomba otra vez. ¡Ay! No me da tiempo a equipármela. ¡Y encerrado! ¡Qué sorpresa! ¡Otra vez el tío este a fastidiar! ¿Me sacará otros enemigos distintos, aunque sea? ¡Uh! ¡Qué vídeo más ridículo, macho! Link con la boca abierta. ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, venga ya, hombre! ¡Ah, fastidiado! ¡Ah, madre de la parida! Voy a ir a por ti directamente. Paso de tus plantas. O sea, las plantas me preocupan cero. Y va una y me pega en cuanto lo digo, ¿sabes? Mira cómo me río de ti. ¡Hala! ¡Chúpate esa! ¡Joder! ¡No corras! ¡Hostia! ¿Dónde? ¡Au! ¡Detrás no vale! ¿Se me ocurre que cuando tira ese ataque puedo devolvérselo? ¿A quién le has atacado? Porque a mí no. ¡Ah, vale! Que has sacado enemigos. Eso, eso, eso. ¡Link! ¡Ahí está ese ataque circular lagueando el juego! ¡Ya era hora de que lo hicieras! ¡No! ¡Ah! ¡No vale! ¡A ver! ¡Link! ¡Link, coño! De verdad, que me obsesionó por hacer ataques circulares, pero es que Link no le sabe de los huevos. ¡A ver! Voy a matar plantas para hacer tiempo, porque vamos, cuando está con las plantas no hay forma de pegarle, que ya lo he intentado antes. ¡A ver! ¡Au! ¿Ya? ¿Me quieres atacar? ¡Ahí! ¡Venga, házmelo! ¡Aaah! ¿No puedo hacer ataque del escudo si no tengo el arma desenfundada? ¡Qué buen ataque del escudo! ¡Acaba con él! ¡Ah, Dios! ¡No se deja pegar! ¡Pero déjate! ¡Mierda! ¡Míralo! ¡Ya se está teletransportando! ¿Quieres quedarte quieto? ¡Míralo! ¡Ya! ¡Atácame! ¡Por favor! ¡Pero no sacando enemigos! ¡Eso lo hacen los cobardes! ¡Nada más! ¡Además, ratas de estas! ¡De verdad! Si hiciera ataques circulares, te las había matado antes ¡Aaah! ¡Yo lo he hecho, el movimiento! ¡Vamos! ¡Yo no puedo marcarlo más! O sea, si lo marco más me descoyunto el brazo ¡Ah no! Ahora son enemigos ¡Y ni siquiera lo ha hecho! ¡Que conste! ¡Ni siquiera lo ha hecho! ¡Olé! ¡Qué arte! ¡No! ¡No te mofes! ¡No te mofes ahora! ¡Que no es momento! Voy a matar plantas Porque no tengo nada mejor que hacer Porque si ahora intento mirar a Zan Se va a tratar de transportar todo el rato Y a reírme otra vez Vale ¡Ah! ¡Coño! ¡Si estás aquí! ¡Qué bueno que te has venido a saludar! Porque vamos Yo no me estaba dando cuenta de dónde estabas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde coño se ha metido? ¡Ah! ¡Hola! ¡Mierda! No he visto las intenciones ¡Ah! ¡Kamikaze! ¡Waiwa! No ha colado ¡No! Bueno ya te dejas pegar Déjate pegar ¡Ah! Algún día Algún día Algún día Algún día era el ataque del escudo Cuando se lo digo ¡Ah! ¡Has atacado! ¡Has atacado! ¡Hijo de puta! ¡Se ha movido el Nuchaku! ¡Ah! No vale Ni pa' Dios ¡Ah! El ataque Me da igual Haz lo que quieras Saca invocaciones Me da lo mismo Paso de ti Yo voy a lo mío Tú, tú, tú ¿Ya te has cansado De transportarte? Parece que sí Vale Ya está ¡Madre de Dios! ¡Hala! ¡A otro follaco De materia oscura! La mano Me voy a coger corazones Ya que estoy Que me ha quitado unos cuantos Aos enemigos Subnormales Otro corazón Y otro más Vale ¡Usted! Deme la mano ¡Ey! Ahora lavo la rueda Sí, sí, sí Ya sé Ya sé que la mano Se enfada Ahora le terminamos El templécico este Que con la tontería Se está alargando No podías Tenías que poner el regalo ¿No? Déjame dejar la bola En su sitio Mientras Link Empieza a cobrar En el vídeo ¡Hala! ¿Ya? Ya se os ha pasado Ya se os ha pasado la parra Esperad un momento Que está fea la mano Mano, estoy aquí Te lo has creído Vale ¡Ah! Venga ya, Link Podés sacar la espada Un poco más rápido, macho ¡Uy! Casi la coges ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué colleja! Que no, que es mía Vale No estamos avanzando Nada A ver Ahí La dejo Me equipo los ganchos Rápido ¡Ah! Cago en esto No he podido quitársela Debajo de la mano esta vez Pero bueno Me voy a quedar esperándole Venga Venga mano Date prisa O te la quito al vuelo Dame la bola Anda, que te den por culo Venga, vámonos No hay tiempo que perder Venga Esta vez Vamos a hacerlo rapidico Y no vamos a perder Mucho más tiempo Que es que no Que es que ya El templo este ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ha pasado una hora Y hemos hecho un templo de mierda Y el templo este Es que no es nada Y todavía no estamos Todavía no lo hemos pasado A ver A ver Me persigue la mano Deja esto Deja esto aquí Oh Dios Venga ya Puzzles de salto Link escala ¿Por qué no puedo escalar? Hay cojones Murciélagos Coñones ¿Por qué no puedo subirme ahí arriba? Anda coño Mira la mano donde estaba Pensaba Pensaba que se había quedado bugueada Porque estaba parada A ver Eso es La mano ha tomado por culo Es que si la dejo ahí Atontada Tarda más en Tarda más en reaccionar Y a lo mejor puedo hacer algo Ajá Me subí esta vez Vale Vale Y esta es la plataforma A la que antes no podía llegar Y Esto aquí Y ya está Perfecto Todo genial Vale A ver A mí se me quedó La atascada La mano A ver Este es mi último A ver Me persigue la mano Pero yo quiero llegar a los objetos Esos chungos A ver hermano Atácame No, no, no Uf Le he pillado el vuelo Me da igual que la coja Lo importante es decirle No, suéltala Y ahora me voy Y tú te quedas ahí Atontado ¿Cómo llego hasta ahí? La bola en primera persona Inquieta un cojón Creo que la mano Me está acechando Ey, ey, ey Eso de ahí Se ha iluminado Y mucho Vale Tengo que intentar volver ahí Con la bola Hostia Que cabrones El suelo este Está hecho a posta Para que si dejas la bola Se ponga a rodar Para abajo Pero bueno Pensaba que era un pozo Sin fondo Pero no lo es O sea que me da lo mismo ¿Qué cojo? ¿Para qué sirves tú? Ah Vuelva por aquí Vale 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 Sin prisa Vamos a hacer el puzzle Plataformero Vale La hemos cagado Vamos a volver a hacer El puzzle Plataformero Ahí No veo la mano Según el minimapa Está encima mío Si miráis el minimapa Véis un punto rojo justo Encima mío En todo momento Que debería ser la mano Pero no veo la sombra De la mano en ningún momento Ah Pero si la mano está ahí La he debido La he debido Engañar A ver murciélagos No tiene gracia Aunque aún así Aún así No sé cómo llegará A esos dos cofres Pero bueno Imagino que habría rupias O cualquier otra gilipollez Incluso una pieza de corazón Pero vamos Me da lo mismo Vamos a terminar Vamos a terminar El templo este Ya descubriré algún año Cómo llegar a esos dos cofres Cómo llegar a esos cofres